Muy buenas noches, ahora sí regresamos ya, ya formalmente para arrancar con lo que va a ser nuestro primer programa de la semana, nuestra primera entrevista previa a lo que va a ser el inicio de la Liga Venezolana de Juego Profesional, nuestro invitado del día de hoy, nada más y nada menos que el manager campeón, el manager de quizás el mejor equipo, el equipo más constante en los últimos 11 años de nuestra Liga Venezolana de Juego Profesional, como lo es Caribe de Anzuategui. Su manager Mike Álvarez nos visita el día de hoy, vamos a estar hablando alrededor de una media hora de lo que va a ser el equipo de Caribe, de las expectativas y vamos a estar hablando un poco e interactuando con todos ustedes el día de hoy. Voy a estar acompañado de dos amigos, dos amigos de la casa que ustedes conocen, a mi hermano Mario Viloria de Contacto Béisbolístico y también a mi amigo Jesús del Rincón del Béisbol. Esta es una nueva modalidad, no solamente voy a hacer las entrevistas yo, las vamos a hacer en conjunto, eso tiene un porqué y después les voy a explicar. Por ahí está conectado un gran amigo también de la casa, Don Edwin Hurtado, un saludo y un abrazo para él que está conectado también el día de hoy. Hermano, ¿cómo estás tú? Hermanazo, llegamos. No, hermano, se nos llegaba bueno. Estamos esperando. ¿Me escuchas bien? No, no, yo te escucho perfecto, ¿tú me escuchas bien? No, perfecto. Perfecto, bueno. Escucho bajito, pero aquí estamos, aquí estamos, vamos aquí estamos. Bueno, eso es correcto. Bueno, estamos esperando que llegue nuestro hermano, nuestro amigo Mike Álvarez, ¿no? Hay que estar pendiente acá cuando llegue, ¿no? Para que, mira, por ahí está el gran Cañaña. Nelson, un abrazo, hermano. Tiempo sin verte, ¿no? Estamos en... Ahí está Gorky Hernández, saludo, que ya hoy debe estar en Venezuela porque entró en un live esta mañana y hablé con él unos minutos, ya estaba en el aeropuerto ya. Ok, ya va, no se preocupe, ya va que tengo que enviarle el Instagram a Mike, un momento, ya. Espérate, déjame ver cómo hago para responder desde aquí, hermano. Aquí hay que... Tenemos que hacer de todo, hermano, ya va, espérate. Aquí. Déjame responderle aquí. No, 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 esto es una cosa, hermano, bueno, pero así salimos, hermano. Esto son cuestiones de la tecnología. Total. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Gato, empezó esto ya, ya arrancamos. No, ya arrancamos, hermano, por... Bueno, segunda temporada con ustedes. ¿Ok? Se me cayó. Ya, déjame llamar. Tengo productor, hermano. ¿No sabías que tengo productor? ¿Quién, hermano? Producción, por favor. Ya va, déjame llamar producción. Tengo productor, hermano. Tengo productora aquí. ¿No te gusta cómo el negocio está surgiendo, hermano? ¿No te gusta? Te lo digas a Yoko. Está por ahí, Yoko. Es la productora, chame. No, 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 pero Yoko es mi productora de allá de Estados Unidos. Ah. ¿Producción? No, hermano, pero producción está dormida. No, producción se dormió, hermano. O se puso los audíferos, no sé. Ah. Ah, y ya contestó, ya contestó. ¿Producción? Producción, va a presentar producción, mire. Producción, eh. El Chema. El Chema, el productor. Tengo productor, no sé, mi hermano. Producción, 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 por favor, producción, mire, ahí está. Mira, ya llegó. Bueno, pero producción. Llegó Mike Álvarez, ya. Ya, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Don Mike Álvarez, ajá, déjame ver cuál es el usuario. Roadwater, 50, 50, 508, si no me equivoco. Ah, ya listo, listo, ya lo acabo de ver, ya lo acabo de ver, ya lo acabo de ver, ya vamos a invitarlo. Sí. En este momento, ya vamos a invitarlo acá. Llegó, mira, llegó primero nuestro invitado, que Jesús, ¿tú puedes creer eso? Increíble. ¿Ah? Increíble. Aquí está. Así lo queremos. Juanito. No, no, así lo queremos, ¿qué vamos a hacer? Mándale, mándale el aire a Jesús, a ver si llega en algún momento. Sí. Vamos a ver acá. Estimado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No lo escucho muy bien, no sé qué pasó con el volumen. Ah, no, pero usted nos escucha a los otros, o no nos escucha? Muy bajito. Muy bajito. ¿Qué será? Espera, pero yo, nosotros lo escuchamos a usted fuerte y claro. Lo escuchamos muy bien, señor Mike. No sé qué pasa, el volumen mío está bien. Sí. A ver, vamos a durar. Déjeme ponerme los audífonos, a ver. Sí, sí. Adelante. No hay problema. Lo importante es que ya estamos aquí, ya llegamos, ¿no? Eso es lo importante entre todos. Vamos a enviarle el aire a Jesús, a ver si aparece el hombre. Bueno, hermano, es que esto es increíble. Los invitados llegan primero que los panelistas, todo de verdad impresionante. Ya sé. Se han visto casos, hermano. No, no, estoy impresionando. ¿Has estimado? ¿Nos escucha mejor? Señor Mike, ¿nos escucha? Creo que, creo que, creo que, creo que está frizado, creo, ¿no? Sí, está como frizado, señor Mike. Sí, sí, ese es el internet. Ajá, ahora sí. ¿Nos escucha mejor, señor Mike? Sí, sí, sí. Ahorita sí, ahorita sí. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Disculpen la demora, pero acabamos de salir del terreno y, bueno, aquí estoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. El señor Gato, un placer estar en el programa tuyo. No, no, agradecido como siempre con ustedes, primero que todo, darle la bienvenida una temporada más al servicio de la LVP, de lo que nos apasiona, de lo que amamos, señor Mike. Y qué mejor que empezar, este es el primer programa de entrevistas relacionadas con los managers y los gerentes deportivos, y qué mejor que empezarlo con el manager campeón, con la defensa del título, ¿no? Darles las gracias por su receptividad y, bueno, decirles que esta es su casa, Archivo LVP. Bueno, empezando un poco en materia, empezando un poco en materia, estimado, le quería preguntar primero que todo, después de lo que fue la final del año pasado, después de la situación que le tocó sortear a Caribe, de Mike Álvarez, estar como coas de picheo y luego pasar a ser manager, lograr el título, ¿cuál es el enfoque para esta temporada, estimado? ¿Cuál es? ¿Es un rol distinto, un rol diferente? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vive Mike Álvarez a día de hoy? Bueno, le confieso que llegando a los Estados Unidos, me acerqué a varias personas, amistades mías, que sí han sido y son managers, y le tuve muchas preguntas. Obviamente, también eso incluye observando lo más posible y tratar de prepararme de esa manera para este nuevo cargo y nueva posición, que vuelvo y le repito, no es tan fácil. No es fácil cuando toda tu vida tú has estado en una posición nada más, y de pronto, toma, ahora vas a ser manager, wow. Es un poquito complicado, pero bueno, uno acepta los retos y trata de rodearse de personas que sabe que te van a decir las cosas como son, o sea, a lo mejor me dicen algo que no quiero oír, pero prefiero escuchar eso, porque eso me va a preparar mejor y me va a hacer a mí mejor. Estimado, bueno, ante todo quiero presentarle, nosotros a partir de esta temporada tenemos una nueva modalidad, ya que Instagram, de una u otra forma, nos ha dejado la posibilidad de estar hasta cuatro personas en pantalla. Hemos querido sintetizar un poco lo que es el tema de las entrevistas. El año pasado cada uno de nosotros, en su diferente plataforma, hizo una entrevista directamente con cada uno de los protagonistas. Este año, como hemos venido trabajando juntos y como creemos que debemos trabajar juntos en pro de la LVP, hemos decidido hacer las entrevistas en conjunto para que sea una sola vez y no sacar tres y cuatro programas diferentes. Normalmente siempre se pregunta lo mismo o algo parecido. Entonces le quiero presentar a parte del staff que va a estar trabajando en el programa a partir de este año, que es mi hermano Mario Viloria, quien está en la parte superior conmigo, y en la parte inferior, el gran Jesús, ¿no?, del rincón del béisbol, que también le van a estar preguntando y que también van a hacer algunas preguntas relacionadas con Caribe. Bueno, Mario. Gracias, señor May, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Jesús. Y Mario, gracias. Y aquí agradecido de acompañarlos. Bueno, sí, como dice el vaquero, disparan, disparen. Señor May, yo entré disparando, sé que entré un poquito tarde, ¿no? Llegaste de último, voy yo primero. Llegaste de último. Espántate. Señor May, buenas noches. ¿Qué tan importante es para Caribe esta temporada que ya la mayoría de sus caballos ya estén desde casi el primer día? Hablamos de un Roman Romero, de un Balbino, de un Luis Sardina, ya un Erlis Rodríguez. Y aprovecho para preguntar si se sabe algo de Valito Ortega. Bueno, tener a estos peloteros desde el comienzo dice mucho de ellos. Y dice mucho de la franquicia de Caribe. Es algo que sabemos en el mejor de Venezuela, que comenzó en el 2010. Y ahorita estamos en el 21 y seguimos viendo lo mismo. ¿Qué sucede con eso? Primero, en un año como este, donde se van a presentar muchos muchachos jóvenes por primera vez. Quizás algunos que han estado un solo año siendo el segundo. Creo que le dicen mucho a ellos de cuál es la característica y la personalidad de Caribe. Y las costumbres de Caribe, que viene, como debe ser todo, como uno piensa que debe ser todo, que generación mayor pasa a generación menor. Y que siga la cadena, ¿no? No sé si eso se llegará a romper en algún momento cuando salgan estas personas, pero pensamos que no. Pensamos que no, creemos que no. Y es muy importante, digo yo, para estos muchachos que están iniciando por primera vez aquí en Venezuela, que vean la entrega que tienen estas personas, que ya tienen años jugando, y es de respetar, realmente. Sobre Balita... Disculpe, sobre Balita no le puedo decir. Antemano le digo sobre los cuatro que me imagino que me van a preguntar, que son Balita, que son Adrúbal, que vino en el cambio con Víctor Reyes, y con Astudillo, simplemente, lo único que yo sé es que ellos van a jugar en algún momento, pero no sé más nada. Yo, básicamente, como siempre he hecho, yo juego con lo que tengo presente, sabiendo que en algún momento ellos se irán a incorporar. Cuando eso suceda, y yo sepa eso, pues entonces tendré quizás más para ofrecerles a ustedes. Gracias, Mike. Gracias. Yo voy a retroceder un poquito, ¿no? Cuando entré, usted estaba conversando de que usted tiene toda la vida en un rol, o tenía toda la vida en un rol, asumió este cargo repentinamente, estoy seguro que no le pasaba por la mente que iba a ser usted el indicado de llevar el equipo a la Serie del Caribe. ¿Qué diferencia hay en saber que usted viene con la responsabilidad del picheo año a año de un equipo, y de repente, desde el sprint training, desde los entrenamientos, ya usted sabe que es el manager y tiene la obligación de llevar la manada completa. Ahora no es el picheo, ahora es la manada completa. O sea, ¿qué diferencia hay entre haber tomado el equipo a mitad de temporada a tomarlo a principios de temporada? Bueno, obviamente, pienso que es completamente diferente. Ya en diciembre, cuando asumo esta posición, ya el equipo está en camino. el equipo andaba en primer lugar igual, y el equipo se estaba fortaleciendo internamente, como ha hecho Caribe por tantos años, cuando llega a ese tiempo de la temporada, entrando en enero. y quizás de alguna manera fue un poquito menos complicado para mí, por esa parte, nada más. De ser el manager fue bien complicado para mí, porque de un momento para otro tienes que asumir todo, pero vuelvo y repito, la ayuda de Gustavo Molina, la ayuda de los técnicos, de la gerencia, y principalmente de los peloteros, que de una vez me dijeron, viejo, tú tranquilo, que nosotros estamos contigo. Así que, y se logró lo que se logró. Ahorita, me dio más tiempo, obviamente, todo el verano, de empezar a pensar diferente. Pensé que a lo mejor iba a ser difícil, pero mi persona no funciona o piensa de esa manera. Una cosa es asumir la carga de manager y la otra es entregar el picheo a otra persona donde yo he estado ahora va a ser 11 años. Y para hacer eso tenía que ser una persona de mucha confianza. Teníamos varios candidatos y obviamente ya todo el mundo sabe que es Felipe Lira, que lo conozco hace mucho tiempo. Fui con el picheo con él en La Guaira y gracias a Dios y bueno para Caribe estaba disponible. malo para La Guaira, pero bueno, esa es la pelota. Pero no fue una transición difícil, le confieso. Yo en el momento que le dije a Samuel que sí, ya hasta ahí llegó mi mentalidad de coach de picheo. Suena un poquito raro hasta para mí decir eso porque nunca había sido manager, entonces ahora es del todo y es asumir y tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el equipo, no solo el picheo. que tuve la buena fortuna de estar alrededor aquí de los managers que han tenido Caribe durante sus diez años de once de año, ya se me olvida, diez años consecutivos entrando en playoff y los cuatro campeonatos y todo el mundo sabe quiénes son, desde Julio Franco hasta Omar López, de verdad que tengo donde llegar y pensar en cómo eran ellos, qué les hizo a ellos tener éxito, cómo manejaban ellos el club todo el mundo diferente, desde Julio hasta Alfredo, y Omar completamente diferente, muchas cosas similares, que creo que es parte de ser manager independiente, pero personalidad diferente, pero de cada uno uno puede aprender, ahora tengo que hacer, lo tuve que hacer desde que salí de aquí para los Estados Unidos y tratar de hacer un como tener como un cajón, ¿no? Un cajón donde toda esa información de esas personas yo pueda prestar de lo que ellos ofrecieron como manager y de verdad que me siento honrado de poder hablar de personas que son de béisbol y han tenido mucho éxito, así que pero fácil no es, eso sí le puedo decir. Bueno, primero que todo saludar a quienes nos están escuchando, hemos tenido bastante audiencia, por ahí está el gran amigo Juan Carlos Gutiérrez, Bola 8, un abrazo para Bola 8 que está conectado, el popular Bola 8, también está por ahí nuestro amigo Guillermo Arcadi, el gran Luis Ojo, mucha gente conectada viendo el programa del día de hoy, recordarles por un lado que llegamos a ustedes gracias a Gravity Home 17, la tienda pionera en artículos deportivos de Venezuela y de Major League Baseball en Lima, Perú, y yo quiero hablarle un poco estimado sobre el picheo, a ver, cuando uno analiza Caribe de Anzuategui se da cuenta de la profundidad que tiene, por ende tienen 11 temporadas consecutivas clasificando a los play-offs y han sido el equipo más constante de todos y cada uno de sus torneos, pero fíjense que tanto el año pasado como este Caribe ha basado su importación en lanzadores, este año hay 12 importados confirmados como son Greg Minor y Jason Manzueta, dos de los importados que están confirmados son lanzadores, lo que hemos escuchado y nosotros vamos a tener acá al gerente general Samuel Moscatell en los próximos días también en una entrevista como esta, hemos escuchado que el tercer importado también sería un lanzador, quiero consultarle directamente porque tienen un nuevo coas de picheo que en este caso va a ser Felipe Lira, ¿en qué va a trabajar Caribe Danzoate para reforzar quizás en teoría su lado más débil entendiendo que el lado más fuerte o la fortaleza principal de Caribe es su profundidad con los jugadores de cuadro y en su ofensiva? bueno, es como la cara de Caribe siempre se ha pensado que fortalecer el picheo ha sido prioridad estoy recordando varios jugadores de posición que traímos como importado uno siendo Corey Aldridge Hensel 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 Bakker creo que ¿cómo se llama? y Dennis Phipps no sé si se me escapa alguien más Nico Goodrum no han sido muchos no han sido muchos al principio con Caribe regresando al 2010 no tenía tanta profundidad en el 2011 2012 2013 la profundidad era mínima el Caribe dependía mucho de peloteros hasta fuera de la MLB que estaban trabajándose en México en Italia donde fuese y también a base de ciertos cambios que eso siempre va a existir en el BGOL ¿no? un cambio aquí un cambio allá entonces la importación siempre se basaba en tener más picheo que sabemos que con el picheo ganas o pierdes y ciertamente en momentos y series cortas donde mayormente eran abridores y unos cuantos relevistas porque no había mucho para peloteros o lanzadores para poder ser abridores por muchas razones una habían lanzado mucho por otro lado entonces te podían ayudar como relevo usar menos innings o simplemente difícil conseguir abridores que pudieran dar la data y el año pasado y el antepasado antes de que la MLB suspendiera que uno trabajara hasta enero que fue cuando levantaron esa sanción creo que era una sanción yo siempre pensé y hablé con Samuel y en este momento con Omar y después con Jackson de que sería bueno y estaba llegando la oportunidad de nuevamente y creo que por primera vez en Caribe tener todos los abridores que fuesen criollo de lo cual hablamos de de salir del bullpen a ser abridor adquirimos a David Martínez en un cambio para ser abridor criollo Ledesma criollo y pensé que era la vía para ir y era el momento ante eso no se podía no se podía simplemente no había y dependíamos de abridores importados este año volvemos a un par pero David Martínez en estos momentos tiene una situación personal está en los Estados Unidos esperemos que pudiera incorporarse con el equipo en algún momento pero realmente no está aquí Machado fue el otro que adquirimos un cambio que realmente había sido casi siempre relevista y terminó siendo un abridor claro para nosotros entonces Caribe siempre se se caracteriza ¿cuál es la palabra? ¿cómo se dice? a veces caracteriza casi igual casi igual casi igual lo que dijo yo me trago con el español como cualquier cubano me disculpa por por reenforzar el equipo siempre con picheo y las decisiones casi siempre vienen siendo bueno ¿cuántos abridores? con esta regla que tenemos ahora de tres solamente teniendo los criollos que pueden abrir entonces la idea es siempre fortalecer el bullpen en el caso de este año no es así este año necesitamos dos abridores Machado no puede abrir órdenes de Washington y que bien por él que tocó la gran carpa y David Martínez no está presente entonces teníamos que llenar ese cupo señor Mike hoy 18 faltando 5 días para la voz de Playbol podríamos decir que Caribe tiene su abridor para el día 1 bueno si tenemos tentativamente la posibilidad de dos hay ciertas circunstancias que nos puede llevar a uno o el otro uno es White Play y el otro es Breto no es ningún secreto la decisión final nos ha tomado por cosas que salen fuera de mi mano pero si sería uno de ellos y hablamos de Felipe Lira con el pitching coach que tan vamos a decir así que tan factor X va a ser sobre todo con el pitcheo joven con el relevo joven con el relevo joven sobre todo bueno para todos nosotros siempre como coach de pitcheo es un factor grande el pitcheo joven no tiene la experiencia aquí aquí el fútbol es diferente aquí no ha llegado todavía al 100% si está entrando pero no ha entrado al 100% la parte analítica aunque uno tiene conocimiento y los muchachos que vienen si tienen conocimiento de eso y es un mundo diferente para estos muchachos que se van a integrar ellos están acostumbrados ya 2, 3, 4 años en otro béisbol en los Estados Unidos y solamente le hablo obviamente de los de la MLB pero Felipe no hace mucho estuvo en los Estados Unidos como coach así que no está tan despegado de lo que es el fútbol de hoy en Estados Unidos y va a ser igual va a ser siempre lo mismo educarlos un poco reconocer ciertas cosas de lo que es realmente el juego el juego el juego muchas personas dicen wow el juego ha cambiado y eso quizás lo dijeron hace 30 años 40 años todo el mundo dice lo mismo el juego cambió yo no creo que el juego haya cambiado yo lo que creo la 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 estrategia vamos a decir quizás la forma de utilizar los jugadores si ha cambiado pero el juego no cambia el juego es el mismo como se utiliza las piezas ya es diferente y el el desarrollo de los de los peloteros de hoy es diferente pero el juego sigue igual es el mismo ah señor Mike bueno quería consultarle esto es como un combo de dos preguntas en una pero primero que todo el rol que van a tener en este caso los dos importados lanzadores si alguno de ellos iría para el relevo corto de los últimos innings o alguno de ellos sería el cerrador del equipo y si nos podría por lo menos tentativamente cuál sería la rotación de picheo para lo que sería entre la primera y la segunda semana la primera semana muy corta sábado y domingo pero si después de la segunda semana tendremos una semana mucho más larga bueno realmente no no te tengo respuesta sabemos que sabemos que vienen y van a abrir en qué orden no sé tengo que ver que han hecho antes de llegar los dos vienen bastante activos este es Minier y Manzueta el próximo va a ser un relevista pienso que tenemos brazos jóvenes el único inconveniente siempre son las restricciones no te pueden lanzar dos días seguidos independiente que se enfrenten a un bateador está bastante complicado sí pero si hay suficiente habilidad para terminar los partidos sea ante cerrador cerrador que va a ser intercambiado quizás hoy un inning este este muchacho hoy un inning el otro mañana intercambiado nos toca hacer el ajuste de esa manera si pudiera ser que el tercer importado sea más hacia el fondo del juego pudiera ser cerrador pudiera ser antecerrador la habilidad de ser ambos pero la rotación yo sé que van a pichar pero no sé en qué orden realmente porque hasta que no lleguen no te sé decir le es más aleatoria aleatoriamente aleatoriamente sin importar el orden serían breto sería uno manzueta y minier serían los otros dos y no sé si tiene alguno de los otros dos nombres que completarían la rotación de cinco bueno la rotación el otro es Ledesma hasta el momento y vuelvo a decir lo que dije anteriormente yo cuento con los que están aquí si va a venir ya me dijeron que ya está en camino pero hasta que no llegue aquí es difícil para mí porque puede pasar cualquier cosa claro Ledesma sería el otro abridor que estamos pensando y vemos a dónde nos lleva esos cinco abridores perfecto señor Mike otra pregunta importante o sea a diferencia del año pasado es que Caribe va a jugar este año en el Chico qué tan factor va a ser y va a haber por lo menos un 30% de aforo en las gradas qué tan factor va a ser para el equipo de volver acá bueno yo creo que cualquier equipo que juegue en su casa es positivo va a tener el apoyo de su fanaticada una fanaticada que ha crecido año tras año tras año y que constantemente muestra el apoyo a estos muchachos algo algo que me impresiona también del equipo de nosotros fue que ganando ese campeonato fuera de casa el año entero habla mucho de ellos de verdad habla mucho de ellos quién no quiere jugar aquí en el Chico quién no quiere el aplauso el apoyo de su fanaticada pero estos muchachos dijeron bueno tenemos burbuja hay que adaptarse uno también se tuvo que adaptar y lo hicieron de una manera maravilla adoptamos el estadio de los Tigres de Aragua agradecido que ellos que ellos hayan podido compartir el estadio con nosotros es un equipo es un equipo para mí todos los años me sorprende algo de Caribe no necesariamente porque ganamos el campeonato porque han habido otros años donde nos ha ganado pero en la forma que ellos se desempeñan donde sea y el año pasado que fue en burbuja fuera de nuestro estadio nuestra ciudad nuestra fanaticada ellos siguieron haciendo lo que siempre hacen y han hecho año tras año que es la entrega y el esfuerzo para y dan el máximo pero ciertamente contento ya tenemos a Tim Peluca aquí en el patio de la casa cerquita hoy mismo en el juego de seguir estaba el grupo así que muy contento muy feliz de estar aquí en el chico y de que esta fanaticada vea quizás va a haber lo que ya sabemos que es un no un cambio completo de generación de jugadores pero ya vienen jugadores nuevos por primera vez que van a ser parte del futuro de Caribe por ahí le está escribiendo le está escribiendo Hernán Pérez que lo está saludando y está diciendo que no lleva vida jugando dominos para preguntarle al señor Mike habló de la burbuja cómo trabajó esa parte mental con los jugadores de no estar en casa porque quizás a muchos puede afectar no estar en su estadio porque cómo se trabajó eso el año pasado fíjate que ellos Mario ni 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 se comentó de eso ok eso ni se habló eh no recuerdo una conversación una reunión que hayamos tenido que wow que la burbuja que que otro estadio que nada de eso todo el mundo hizo el ajuste que tenía que hacer eso ni se habló se dio por dado porque era lo que había claro cómo te vas a quejar de algo que tienes que hacer de todas maneras no no de verdad que se adaptaron perfectamente ni siquiera ni siquiera en la final porque Cardenales estaba jugando en su casa con su gente y y Caribe estaba en Maracay eh como que prácticamente solo porque la venir de Oriente al centro del país es un poco complicado apoyar el equipo esa es una la otra la rivalidad Cardenales Caribe año a año crece en papel son los dos mejores equipos hasta el momento de la temporada para este año y todo indicaría que volveríamos a repetir la final en papel primero hay que jugar los juegos cómo siente cómo vive el señor Mike una serie o una o un juego ante Cardenales de Lara bueno Cardenales de Lara ha sido una una franquicia eh que de verdad es bonito ver que un equipo aunque sea contrario haya fortalecido y haya crecido y se haya mantenido para crear esta rivalidad que tenemos que que es bueno es bueno para el fútbol es bueno para todo el mundo eh y al final del día uno gana y uno pierde eso es así eh todo mi respeto para la franquicia y y realmente para todos porque vamos a tactuar en mi opinión humilde opinión el equipo de Magallanes tenía un equipazo un equipazo no no estoy menos despreciando a nadie porque lo que hizo los bravos de Margarita con un grupo joven que tiene un futuro increíble el equipo de Caracas eh alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder eso no eso no le quita no le quita nada a ninguno de los equipos que no hayan logrado llegar a final o o semifinal eh pero de verdad en mi opinión eh la temporada del año posado fue bastante fuerte los equipos estaban fuertes ahí todo se decidió en el terreno cualquier equipo podía ganar eh el yo quedé impresionado estuve impresionado el año entero con el picheo de Magallanes eh de verdad que eh fue una semifinal eh increíble en contra ellos entonces eh yo creo que la rivalidad se eh a lo mejor este año es contra Margarita quién sabe si se crea una rivalidad contra Margarita porque es así eh y y si no existe hoy puede crecer pueden hacer una que vuelvo y repito eso es bueno eso es bueno para el béisbol de Venezuela eso es bueno para la fanaticada es bueno para los peloteros es bueno para ustedes eh es bueno para todo el mundo y y es bonito es bonito así es bueno ya ya ahorita ya nos hemos excedido del tiempo acordado pero quiero quiero hacerle una última pregunta y es referente a a a cuál sería el posible equipo que que en este caso Mike Alvarez y Caribe de Azuategui presentaría para los primeros días de campaña no sé si hoy que hubo un un encuentro ya de pretemporada eh ya pudo más o menos hacer el dibujo de cuál sería el primer line up no sé si lo tiene en mente y si no por lo menos que nos diga las alternativas en las diferentes posiciones que tiene Caribe de Azuategui para el primer día no te puedo dar line up todavía empecé empecé realmente sinceramente eh comencé a pensar en el line up ayer un poco y llegaba al puesto 2 llegué al puesto 2 y me trabé déjame empezar de nuevo puse el primer nombre llegué al segundo puesto vi el resto de de los peloteros y tacha el primero y vuelve a pensar otra vez está un poquito complicado está un poquito complicado la profundidad la profundidad eso es bueno eso es bueno pero por lo menos es bueno porque indica indica que el equipo tiene una profundidad eh eh suficiente como que para que hayan alternativas que hagan el trabajo mire cualquiera puede ser el primer bate del equipo un Newman Romero un un Sardinha cualquiera puede estar en cualquier orden al bate sin importar bueno no sé si Sardinha primer bate sería para el equipo tuyo pero para Caribe no sé si Sardinha primer bate nada en contra Luis nada en contra Luis no 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 claro Luis tuvo tremenda temporada en México pero a mí me gusta Luis un poquito más sexto bate sexto séptimo séptimo es donde más me gusta Luis él se siente cómodo ahí y bueno pudo producir bastante lo que sí le puedo adelantar de este equipo que van a ver al inicio es de un grupo de muchachos jóvenes que va a complementar ya los los peloteros aquí de hierarquía es que son sumamente versátiles en el equipo de Caribe hay hay a ver lo que pudiera ser el final del equipo para comenzar hay por lo menos tres quizás cuatro muchachos que son otro atudillo en el sentido de que te pueden jugar múltiples posiciones tercera short segunda primera hay varias tortugas en el Caribe perdón hay varias tortugas en el Caribe bueno no en el Caribe nada más que hay una tortuga cuidado cuidado una tortuga y una iguana que ella Elena va a aparecer por ahí en algún momento otra vez pero 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 si hay hay profundidad en ese sentido de que se pueden hacer movimientos y te sientes bien si hoy juega este muchacho por decirte hay un muchacho que se llama Robert Chirinos que está luciendo muy bien te puede jugar tercera te puede jugar short te puede jugar segunda te puede jugar el fin fue al fin de al principio de su carrera juega con los Yankees y es un muchacho que demasiado versátil entonces eso es bueno para para el equipo y y creo que es otro de los cambios que han viene sucediendo en el béisbol de los Estados Unidos que ya no te tienen vaya tiene que ser un perfil de short esto solamente un pelotero hoy en día los alfiles te juegan las tres posiciones los alfiles te juegan todas las posiciones porque tú nunca sabes dónde lo vas a necesitar entonces es un equipo bien interesante estoy bastante emocionado con lo que pueda suceder con este equipo y simplemente tenemos que esperar que las cartas caigan donde caigan pero estoy ansioso de que comience esto un béisbol que yo no le tengo que decir a ustedes yo sé que ustedes saben como yo me siento con el béisbol de Venezuela la amo estoy sumamente agradecida con ella de la manera que perdón el país el mundo del béisbol aquí me ha recibido siempre y me obliga y me forza a seguir entregándole no solo a Caribe pero al béisbol de Venezuela y estoy esperando la campana pero todavía no tengo la y no así que bueno en lo que a mí concierne el señor Mike es un venezolano más de nuestro no no totalmente totalmente y además que ha estado ha estado ligado al equipo en todos y cada uno de los títulos ha estado ligado en todos y cada uno de los títulos del equipo el señor Mike come más arepa que Mario claro que sí arepa y empanada y cachapa cada vez que una una cosa loca cuando en los primeros años que vine con la Guaira los tres años en todos los viajes que íbamos para veníamos para acá para el puerto y donde fuese yo vía que todo el mundo comía la cachapa yo no sabía no entendía a mí me parecía un panqueque grande ¿no? y nunca la probé en los tres años con la Guaira nunca la probé no sé no me llamaba la atención y con Caracas el primer año con Omar con con Tim Tolman y después con Omar el segundo año con Caracas esa era la comida mía una sopa de costilla o de pollo o de gallina o un cruzado con una cachapa y un batido o de mango o de guayaba todos los días si comía cachapa si comía cachapa yo estoy seguro que cuando iban a Barquisimeto cuando iban a Barquisimeto que pasaban por allá por donde están las famosas cachaperas eso es seguro que era una parada fija allá porque además creo que yo de verdad de todas las cachapas que me comí en Venezuela yo creo que son las mejores las que están ahí en la encrucijada de Barquisimeto hermanos son una locura yo dejaba los viáticos yo dejaba los viáticos yo sí le puedo decir que donde nosotros parábamos si había cachapa yo me comía una eso no es cierto y las arepas las arepas siempre con carne mechada siempre de vez en cuando una reina una reina ya saludamos al zurdo de oro Alex Herrera lo está saludando lo está saludando el gran Ale Herrera hicimos un poco estos días sobre él Alexander el del 2010 el del 2010 y le quiero decir a Hernán Pérez y aquí a ustedes que él dice eso del dominó a través del Instagram pero de frente y presente en vivo no puede decir eso este medio social lo protege lo protege a él exactamente es correcto porque cualquier cosa que diga aquí incluso puede ser utilizada en su contra y señor y claro claro está que el dominó de ustedes es hasta el doble 6 y yo lo juego pero ninguno de ellos quiere jugar el dominó de nosotros que es hasta el doble 9 le huyen le tienen miedo porque de mí se dan fichas ¿qué hacen con toda esa ficha? ah bueno señor Mike yo yo en esta pretemporada de nosotros con entrevistas yo he tenido cruces con estos dos señores que nos acompañan acá porque a ellos no les gusta algunas preguntas mías pero yo tengo que hacer una Dios mío Dios mío Mike me voy si Mike tuviese que jugar la final este año ¿con qué equipo le gustaría enfrentarse? con el que sea no hay uno que usted diga con esta gente yo no pienso en el otro equipo yo pienso en el equipo de Caribe el que sea de los 7 a la vez que ya sepa cuál es el de los 7 que restan entonces empiezo a ver cómo batallamos en contra de ese equipo lo que pasa es que aquí en cualquier momento cualquier equipo merece estar en una final si de verdad se ponen a analizar los equipos siempre falta un poco de suerte siempre falta que la bola brinque al favor tuyo a veces no brinca al favor tuyo pero hay habilidad hay talento en cada de los equipos y la anécdota vieja o el comentario viejo de toda la vida la pelota redonda viene en caja cuadrada así pero no mientras que Caribe está en final el equipo que sea señor lo que pasa es que ese señor nos está difamando carajo es que le voy a explicar le voy a explicar cuál es la situación ese señor nos está difamando nosotros lo que sucede es lo siguiente usted sabe que en un panel cuando hay varios periodistas o en este caso cuando hay varias personas haciendo las preguntas siempre hay uno que busca generar la polémica siempre hay uno que busca sacar bueno él es esa persona el que está allí nosotros somos un poco nosotros somos exacto nosotros somos más concisos más directamente a lo deportivo él siempre busca ya el titular para mañana sacar ese cuadrito y decir el señor Mike Álvarez dijo que quiere enfrentar a Magallanes no a Lara entonces usted sabe usted sabe entonces yo se la pongo así estos dos señores cuajados los licuamos y sale Hernán Pérez lo dicen porque está usted no han sido casi 50 minutos espectaculares la verdad yo le dije y antes de irnos para el señor Mike ese mensaje para esa gran fanaticada creciente de Caribe ¿cuál sería ese mensaje señor Mike? bueno ellos nosotros estamos comunicados a través de Tim Peluca pero a esa fanaticada aquí estamos otra vez en el chico aquí los esperamos muchísimas gracias a todos ustedes por ese apoyo incondicional que nos han brindado los que todavía no creen en nosotros denos esa oportunidad de hacerlo creyente en Caribe bendiciones yo yo antes de todo bueno darle las gracias nosotros nosotros dijimos que nosotros siempre decimos media hora 30 minutos ya llevamos casi 50 minutos pero la hemos pasado estimado la hemos pasado espectacular porque bueno pudimos reír pudimos conocer de Caribe que para esto era directamente la entrevista yo creo que ha sido una entrevista muy completa en todos los sentidos la van a poder disfrutar también en los canales de YouTube del Rincón del Béisbol y de Archivo LVP nosotros la vamos a subir luego la subimos a YouTube y agradecerle de antemano y decirle como le dije el año pasado recuerde que tuvimos un primer like camino a la semifinal y yo le dije en aquel momento espero que nos veamos también de cara a la final bueno hoy le voy a decir este año espero el próximo like que sea los últimos de diciembre con Caribe y el Suárez por decimasegunda vez consecutiva clasificado a los playoff y espero que nos veamos las caras porque la verdad es que contar con usted poder tenerlo acá en este espacio siempre es un honor usted es un caballero del béisbol y la verdad es que para nosotros ha sido un placer compartir con usted bueno muchísimas gracias por esa palabra el placer es mío el honor es mío compartir con ustedes nunca como Pichingos me ha tocado así tanto y eso se entiende eso se entiende pero qué placer es compartir con ustedes les cuento yo también me extiendo yo hablo a mí una pregunta me lleva a mí hasta diferentes ramas y para que sepan que todavía tengo que preparar el día de mañana así es ahorita ahorita que termine con ustedes y me despida de su de su programa la fanaticada de ustedes me tengo que reunir con ellos para hablar del día de hoy lo que vimos y pero ha sido un placer esos 20 25 minutos extra que hemos compartido han sido bien compartidos y le agradezco a los a los tres la invitación y el compartir de su casa muchas gracias por ahí por ahí llegó yo con mamata llegué tarde pero a caribe no y jayden tiene mucho rato enviando mensajes saludos de california le envía un joven prospecto de 13 años leí que está en california estadounid un saludo a usted señor mike hermano le dijo usted no habla mucho si no hay no bueno estimado agradecido yo estoy seguro que nos vamos a ver estoy completamente seguro que nos vamos a ver en una próxima oportunidad y esta es su casa aquí mike alvarez no necesita invitación este también es la casa de mike alvarez y aquí es recibido cuando usted quiera pero vamos a tener otro programa porque lo bueno de que mike alvarez siga viniendo es que caribe va a seguir metido como quien dice por ahí en la papa en la pelea por el título en este programa ya lo bautizamos el señor mike alvarez venezolano ya hay que bautizarlo para despedirme nuevamente muchas gracias y a a hernán que cuando vaya para allá para maracay si él está yo traje el dominó mío doble nueve para ver si quiere jugar dominó cubano muchas gracias señor que pase una feliz noche bendiciones ya vamos vamos antes 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 de irnos antes de irnos y el malayo se salió y quien mandó a sacar el malayo no sé rapidito salió estaba apurado estaba apurado que está haciendo el malayo yo no iba a despedir yo no iba a despedir el programa todavía yo tengo varias informaciones que quedara antes de despedirnos y el tipo se fue y no se despidió no dijo buenas noches mira mira ya va ya pero que es lo que está pasando hermano quiero saludar quiero saludar a la gente pero no pude saludarlo quiero explicarle también a la gente mira sacala ahí está Jairo una pregunta explícame explícame una cosa y por qué tú te fuiste el internet este internet es una vaina seria vale bueno mira primero que todo saludar a bueno yo saludé a Jairo pero lo voy a volver a saludar porque si no saluda a Jairo no no después primero es mi hermano no no es mi hermano no es que Joco es la dueña de esto Joco es la dueña de esta Taguara Joco es la dueña de esta Taguara Jairo primero después Joco no te he equivocado te he equivocado primero Joco y después Jairo no voy a entrar ok bueno chao listo listo papi listo fuera aquí entonces te saco te saco te saco te saco aquí mando yo hermano mira llegó Luis Ojo Luis Ojo y me entiende aquí llegó Luis no no hermano aquí mando yo aquí mando yo y ahí está el señor Luis Ojo que Luis Ojo me enseñó a hacer eso a mí yo mando acá y este es fácil así que primero Joco Jairo mira un abrazo para el gran José Alguacil y bueno por ahí es el único creo que es el único manager que nos falta por confirmar hora y día José mañana te escribo ah bueno porque se le tocó coordinar Mario bueno un abrazo para el señor José Alguacil manager de los leones creo que es el único manager que nos falta por coordinar hora y fecha ahí está mira lo que me dice Luis así se habla aquí se maneja así hermano aquí se maneja así y a Luis que lo vio en dos semanas así le puedo decir así a ver primero que todo primero que todo les voy a decir el día de mañana vamos a tener a las 11 de la mañana a Roglas Odor 11 de la mañana hora de Venezuela Roglas Odor manager de las aguas del Zulia y a las 8 y 30 de la noche vamos a tener nada más y nada menos que al de los Yankees al manager de los Yankees no nos dejaron boom nos dejaron boom es Carlos Mendoza manager de Cardenales de Lara lo vamos a tener mañana a las 8 y 30 de la noche hora de Venezuela entonces ya saben mañana manager de Águilas del Zulia Roglas Odor 11 de la mañana manager de Cardenales de Lara Carlos Mendoza a las 8 y 30 de la noche hora de Venezuela mañana mañana vamos con Águilas y Cardenales mañana estamos de ¿cómo se llama? puros pájaros hermano mañana estamos de pájaros el miércoles ya está está confirmado pero se me cortó la llamada el gerente deportivo de Águilas del Zulia Neomar Calderas está con nosotros el miércoles mañana confirmamos la hora me contestó conversamos pero la señal estaba muy mala bueno el miércoles también vamos a tener o sea que el miércoles vamos a tener 3 entrevistas el día miércoles porque Wilfredo Romero Wilfredo Romero manager de los navegantes del Magallanes 11 de la mañana el día miércoles luego a las 4 y 30 de la tarde Luis Ugueto manager de Tigres de Aragua y luego en la noche estaría en este caso Neomar el gerente deportivo de Tigres de Aragua así que el día jueves también vamos a tener otras es que estamos full hermano esto es una locura y lo que falta todavía no falta en coordinar el día jueves vamos a tener a Samuel Moscaté el gerente general de Caribe de Anzuategui a las 8 y David Avalillo manager de de Bravos de Margarita a las 9 y el viernes tendremos a Richard Gómez gerente deportivo gerente general de Leones del Caracas a las 11 de la mañana aquí vamos a tener hermano y falta más entrevistas esas son las que ya hemos coordinado faltan muchas más el gerente deportivo de Tigres que hoy era para hoy bueno lamentablemente la comunicación ha estado bastante mal así es ah bueno vamos a tener vamos a tener también disculpa que te interrumpa Mario vamos a tener a Wilson Álvarez y a Lipson Ava quienes son parte del cuerpo técnico también de los Leones del Caracas los vamos a tener lo más seguro que sea el viernes en la tarde porque me dijo Lipson que el viernes en la tarde van a estar con mucho más tiempo y el viernes puede ser el viernes o vamos a ver si lo comprometemos para el jueves en la mañana también a a don José Guasir que está por allí jueves o viernes también seguramente a José Guasir lo vamos a tener por acá y ya por ahí me contestó el señor Dennis Malave manager de de Borón en la Guayra deberíamos coordinar en cualquier momento también esa entrevista faltan todavía otras por coordinar pero es que vamos a estar full hermano esta semana hay como 10 20 entrevistas pero vamos a tener lo mejor lo mejor para el fanático que pueda escuchar a su puro lo mito puro lo mito hermano puro lo mito mira por ahí se está quedando y que mucho Caracas dice dice Yoko mucho Caracas probable óyeme hablando aquí rapidito hoy se incorporó Águila de Zulia Silvino Bracho y Basabel que viene en cambio con Caracas es que hay dos Basabel entonces me como se incorporaron hoy al equipo entonces el equipo de Zulia Callaíto Ángel Reyes también llegó hoy Callaíto se está armando con un núcleo de peloteros jóvenes ligado con experiencia bastante bueno Odor tomó el mando del equipo hoy también así que buena noticia para Águila de Zulia Anderson Álvarez llegó con Magallanes si no me equivoco Yo Ángel de Magallanes estamos esperando noticias y tengo yo de Magallanes tengo muchas noticias pero no las voy a decir por una sencilla razón el miércoles vamos a tener a Wilfredo Romero acá en este espacio bueno y la idea es que escuchen a Wilfredo no que me escuchen a mí vamos a tener a Manuel Magallanes y también vamos a tener al gerente deportivo Luis Blasini ok en cualquier momento coordino con Luis miren el viernes en la noche yo les quiero hacer la invitación a todos es una entrevista que voy a hacer yo ok y es una entrevista muy importante porque va a ser con una persona primero que quiero mucho y segundo que ha hecho un gran trabajo la profesora Aracelis León ok la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol la vamos a tener el día viernes a las 7 de la noche hora de Venezuela esta es la hora pautada que tenemos hasta ahora y quiero que estén atentos porque quiero que disfruten esa entrevista va a ser una entrevista muy sabrosa vamos a hacer el balance de lo que ha sido su gestión vamos a hablar un poco de lo que fue el campeonato mundial de la SU-23 y además yo creo que ese like tiene que estar full porque hay que hacerle un reconocimiento también cuando las cosas se hacen bien porque cuando las cosas se hacen mal la gente siempre critica la gente siempre está encima pero yo creo que entonces hoy día hay que aplaudir las cosas que se hacen bien y la Federación Venezolana de Béisbol ha involucrado a todos los sectores ha trabajado en prueba del crecimiento del béisbol y se están viendo los resultados en muy poco tiempo y a pesar de la pandemia entonces creo que ese es un like que todos deberíamos ver es un like que todos deberíamos disfrutar y sobre todo repito apoyar la gestión de la profesora Araceli que junto con su cuerpo técnico junto con su gerencia y con los peloteros llevó en este caso a la selección su 23 80 años después a un campeonato del mundo y debemos estar orgullosos y como les digo vamos todos a yo espero que estén todos en el like y los voy a leer voy a pasar a ver por ahí está Vladimir Sutil que clase de mano ese hombre un abrazo para él un abrazo un abrazo para él no lo iba a ver a ella claro que sí mi amor yo voy a llegar a tu casa y yo con que seguro bueno hermano estamos full de entrevistas estén muy pendientes estén muy pendientes de las historias tanto de Contacto Béisbolístico El Rincón del Béisbol y Archivo LVP estén muy pendientes de las historias vamos a estar publicando los flyers tanto en las historias como en un post ok de las entrevistas que vamos a tener ahorita voy a publicar la de Rula Jodor y por favor sigan las cuentas sigan las cuentas El Rincón del Béisbol Contacto Béisbolístico 1 y bueno la revancha Sport y Chucho Ponte que va a estar acompañándonos también sigan las cuentas y apoyen el trabajo que estamos haciendo cada uno de nosotros porque es tu trabajo equipo a pesar de que voy a estar de vacaciones esta semana porque hay mucho trabajo y las historias van a estar ahí este va de vacaciones Malayo Malayo 25 entrevistas 25 entrevistas y el tipo se va de vacaciones tú puedes creer eso tú puedes creer eso ah bueno mira por ahí dice por ahí se están quejando no comentan no comentan nada de la guaira es que hermano no tenemos nada que comentar de la guaira el que va a venir el que va a venir el que va a venir a comentar de la guaira en este espacio se llama el señor Denis Malavé manager de Tiburón de la guaira él es el que va de la guaira yo no tengo nada que hablar de la guaira aquí el que tiene que hablar de la guaira es él así incorporó a Doro Martínez a la guaira eso lo podemos decir ah claro pero igual pero igual yo siempre le digo cuando empiezan la serie de entrevistas de los managers nosotros no tenemos nada que hablar de la guaira o de Magallanes o no 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 los que tienen que hablar son los protagonistas hoy quien habló de Caribe Anzuati fue nada más y nada menos que su manager y mañana quien va a hablar de las águilas del Zulia es nada más y nada menos que el propio Ruc Lajodor hermano mira te vamos a traer a Denis Malavé y estamos haciendo las gestiones para ver si si traemos al propio gerente deportivo que más queréis que más queréis la guaira firmó a Merchan también sí señor correcto sí señor no no hay mucho por ahí me dice cuando va a la liga de esos gols de coma bueno hermano cuando me inviten cuando me inviten y me paguen y me paguen todo porque tengo que decirlo la gente la verdad hermano la gente de Costa Verde se ha portado inmensamente contigo vienen y me buscan hermano que necesito me atienden a mí como un rey por eso yo voy a Costa Verde entonces bueno cuando me atiendan en otro lado yo voy para allá ya tienes bien eso como para los torneos de esos goles esos que hacen en Panamá no van a pagar hasta pasaje por avión ¿cómo? no no la revancha es porque quiere que yo vaya ahí a Panamá quiere que sea el padrino del próximo bueno hermano escúchame nos vamos nos vamos fue un programa fenomenal que lo tiramos como una hora casi va a estar espectacular lo cuelgas tú en el tuyo y yo lo cuelgo en el mío lo podemos colgar los dos no hay problema este te toca hoy ah me toca hoy ¿cuándo te toca a ti? del próximo mañana con Jodor en fin no importa después no me acuerdo escúcheme bien ya saben mañana 11 de la mañana Rugla Jodor manager de las Águila del Zulia atento a las promociones y a las 8 y 30 los cardenales de Lara van a tener a su manager el día de mañana y yo creo que va a ser la primera no sé y ustedes han visto a Carlos Mendoza conectar con un live no este va a ser un live con nosotros nunca 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 bueno yo creo que es el primer live que va a hacer Carlos Mendoza lo va a hacer con nosotros puro lomito hermano mire este es la mejor cuenta este es el mejor equipo ¿quién más que nosotros? traemos manager, gerente no hermano puro lomito yo estoy contento con el equipo que tengo a veces me molesto con el malayo ese de abajo y a la izquierda que está de este lado pero igual lo quiero lo único malo que tenemos aquí es el que dio el programa y el que nos acompaña bueno un abrazo un abrazo para Josmar que se está quejando por ahí Josmar un abrazo nos vemos el domingo papá nos vemos el domingo en Costa Verde un abrazo malayo se les quiere nos vemos mañana 11 de la mañana con Rob Lajador Solón a Solón